Bueno, señores, otra vez la curva, retazo de cabeza, Mateo, a segunda, a primera, me paré, párate Melvin, por favor, me quito el sombrero ante Jorge Mateo, sí, señores, lluvia de gozo en todo el este. Una y otra vez, Mateo, miren, mejor, pivote de Cristian Adames, de vuelta a primera, ahí está Jorge Mateo, señores, sin lugar a dudas, una de las mejores temporadas, tanto a la ofensiva como a la defensa. El letazo que se va a dejar a Redfield, va notando liberato, tercera va a Lagares, y en primera Melky, cogiste empujador de la primera del partido. Ahí está el imparable de Melky Cabrera, Melky, remolcando la primera de las águilas, llegó hasta la tercera, Lagares. La recta, y con el letazo que se va a dejar al centerfield. Allá la corta, Lagares, en primera Hanson. Pero el letazo fuerte, que cabrera, síguese al centrofield. Va para la tercera Hanson, va al disparo, y es quieto, se escapa y va, y Hanson no puede avanzar. Tiene, digo, las águilas tienen, batazo de fly profundo a centerfield, allá le llega y va a anotar fácil Hanson, en piscicorra tercera, llega Mateo y Andújar, aquí con el batazo de sacrificio, empanta el partido de la carrera en el octavo. Más de Jorge Mateo en tercera. Wow, a botazo de fly, ahí está. Liberato, y creo que lo van a mandar tomando cuenta que es Mateo. Se le cayó. Se le cayó. Ahora más fácil todavía. Y anota Mateo la carrera de la ventaja. A segunda es out, enforzado, y se queda en primera en la barra. De todas maneras, los toros se van arriba, dos por una. Matazo de fly, altísimo al cielo, está buscando Jamaica Navarro, en territorio de FAO, y la captura. Este partido es historia. Victoria para los toros del este. Sobre las águilas y baeñas, dos carreras por una.